¿Habrá otra reunión? Sí, vamos a tener encuentros permanentes. Gracias. No, 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 eso no está en la agenda. Estamos hablando básicamente de atender las causas y nosotros tenemos la convicción de que con los programas que se están implementando en nuestro país va a ser cero la migración de mexicanos. No van a tener necesidad los mexicanos de ir a trabajar a Estados Unidos porque va a haber trabajo. Ya estamos creando empleos en el país. Solo en Chiapas, les comentaba, ya tienen empleo permanente con el programa Sembrando Vida, 80 mil campesinos que están ya recibiendo jornales para trabajar en sus propias parcelas de 5 mil pesos mensuales. Y así en otros estados del sureste consideramos que solo el Tren Maya va a significar la creación de 300 mil empleos. Vamos a tener trabajo en el país y si se atiende la demanda de empleos en Centroamérica, en Salvador, en Honduras, en Guatemala, se van a reducir considerablemente los flujos migratorios, porque la gente no se va a Estados Unidos por gusto, se va por necesidad. Es amigo. Ah, el amigo. Sí, fue en la casa de Bernardo Gómez. ¿Se convirtió al presidente Trump o viajará usted a los Estados Unidos? ¿Mande? ¿Invitó al presidente Trump o viajará usted a los Estados Unidos? ¿Se planteó esto? Hasta que se pongan de acuerdo los que están trabajando en los proyectos específicos y que haya condiciones, porque no queremos nada espectacular. Si hay ya un acuerdo específico con proyectos de inversión con empleo, entonces sí viajamos. Yo he dicho que voy a salir del país, sí se trata de firmar acuerdos para que se logren inversiones para México. No voy a estar viajando sin sentido, no voy a hacer turismo político. Tengo muchas cosas que hacer en el país, siempre he pensado, con todo respeto, que la mejor política exterior es la interior. ¿Podría ser este mismo año, presidente? Sí, sí existe este avance en los proyectos. Estamos hablando de una inversión para México de cerca de 5 mil millones de dólares y otro tanto para los países centroamericanos. Eso es lo que más nos importa, no por lo que significa el dinero, sino porque eso es inversión para crear empleos y para que la gente no tenga necesidad de abandonar sus comunidades, a sus familias, sus regiones, sus costumbres, sus costumbres, sus culturas. Ese es el sueño que queremos convertir en realidad. Buenos días, presidente. Alberto Rodríguez, de SDP Noticias. Hablando del sureste del Tren Maya, el Instituto Mexicano para la Competitividad presentó un documento donde dice que hay riesgos de que el proyecto se eleve varias veces el costo original. No sé cuál sea su opinión sobre este estudio. Y por otro lado, un par de preguntas, hablando también de política exterior. ¿Usted tiene planeado asistir a algunas de las cumbres de las Naciones Unidas que se hacen en Nueva York? Esa es una. Y la otra, si tiene alguna opinión sobre lo que dijo el presidente brasileño, Jair Bolsonaro, sobre el muro, sobre que muchos mexicanos no llegan con las mejores intenciones a Estados Unidos. Bueno, este... Ayer tuve una reunión con la presidenta de la Comisión para la Competencia. Me reuní con ella. Fue una muy buena reunión, un buen encuentro de cooperación. Es un organismo autónomo y hablamos de cómo evitar que se centralice, se monopolice todo lo que tiene que ver con las comunicaciones. Es parte del trabajo de ellos evitar estas concentraciones, estos monopolios. Además, lo establece nuestra Constitución. En su artículo 28, no debe de haber monopolios en México. Entonces, hablamos de este tema, de la posibilidad de tener toda la conectividad de Veracruz hasta Valladolid y el Istmo, de Coatzacoalcos a Salina Cruz, porque hay tramos donde hay una concesión, pero se tiene la posibilidad de conformidad con la ley, de que exista un derecho de paso y que se puedan compartir vías. Son dos tramos, uno llegando al puerto de Veracruz y otro llegando a Coatzacoalcos. Todo lo demás es de dominio público, son vías no concesionadas que están en poder de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y es todo lo que vamos a desarrollar para comunicar mejor al sureste. Esto incluye lo del Tren Maya. No se habló de aumentos en los costos del Tren Maya, al contrario. Teniendo estas concesiones ahorramos mucho porque se tiene el derecho de vía. Yo les comentaba que me puse muy contento cuando supe que estas vías, estamos hablando de alrededor de 1.500 kilómetros o un poco más, no habían sido concesionadas, no les importaba el sureste. Lo que hicieron fue concesionar las vías del terror carril del centro y del norte. Entonces, lo del sureste no lo vieron como negocio, es como lo que sucede con el internet, que hay conectividad, donde hay mercado, donde está la población concentrada en las ciudades y en las comunidades, en los pueblos, no se puede hablar ni siquiera por teléfono celular, porque se buscaba el mercado. Ahora es distinto. El ferrocarril del sureste es para desarrollar una región que ha permanecido en el abandono. Y lo de la licitación de la línea de la Comisión Federal de Electricidad, de las líneas de fibra óptica, de más de 50.000 kilómetros de fibras ópticas, es para comunicar a los pueblos más apartados, con internet. Entonces, es una política distinta. Eso por tu primera pregunta. La segunda. ¿Sobre si va a asistir a las Naciones Unidas como todo? Sí, me están invitando, pero vamos a ver. Lo más importante es buscar acuerdos en beneficio del país. Es importantísima la ONU, estas reuniones anuales, pero todavía no lo decido. Todavía no sé si vaya a asistir. Lo que sí les digo es que si hay el acuerdo de cooperación, de inversión con Estados Unidos y tengo que salir, sí, lo haría. Y por último, del presidente brasileño que habló... Lo que diga mi dedito. Gracias. Gracias.